En el siguiente ejercicio nos solicitan determinar el modelo por fase en el dominio de la frecuencia del sistema de transmisión presentado en la figura, el cual es un sistema de transmisión de doble circuito, en el cual cada fase está compuesta por dos conductores y estos conductores son BlueJay, ACCR. Los parámetros del BlueJay los tomé de las tablas de conductores, tiene un diámetro de 1.258 pulgadas, como la resistencia se solicita a 56 grados Celsius, entonces tomé la resistencia a 60 Hz de 50 grados y de 75 grados Celsius con la finalidad de interpolar y el radio medio geométrico que lo necesitamos debido a que se va a determinar el modelo, es decir que al tener 190 kilómetros el sistema de transmisión necesariamente es el modelo de línea media, es decir que debemos determinar resistencia por fase, inductancia por fase y la capacitancia por fase. ¿Cómo nos quedaría el modelo? Entonces vamos a iniciar por el parámetro que aplica para los dos conductores que correspondería a la distancia media geométrica, entonces si analizamos la distancia media geométrica para este caso, entonces hacer un sistema de doble circuito debemos determinar dos distancias, la distancia media de 1 a 2, la distancia media de 2 a 3, la distancia media de 3 a 1. ¿En dónde cómo nos quedarían estas distancias? Entonces vamos a mirarlas. La distancia media de 1 a 2, entonces sería la raíz, en el caso el conductor 1 está compuesto por dos conductores por fase y el conductor 2 estaría compuesto por también dos conductores por fase, es decir que nos va a quedar la raíz cuarta y empezaríamos a mirar las distancias, iniciaríamos con la distancia del conductor 1 al conductor 2 que correspondería a 9 metros por la distancia del conductor 1 al conductor 2' que sería el D12' que para este caso es de 16 metros que multiplica, entonces nos ubicamos en el conductor 1' la distancia del conductor 1' al conductor 2' que para este caso entonces sería determinado por Pitágoras, entonces sabemos que este cateto mide 7 metros y este mediría 16 metros es decir que sería la raíz cuadrada de 7 metros, es decir que sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 16 al cuadrado que multiplica a la distancia del conductor 1 al conductor 2' que en este caso serían 16 metros entonces esta primera distancia media geométrica sería de 14,163 metros para determinar la distancia de 2 a 3 entonces aplicaríamos el mismo principio raíz cuarta D y entonces nos ubicamos en el conductor 2 la distancia de 2 a 3 que sería 7 metros por la distancia de 2 a 3' que sería 16 metros por la distancia de 2' a 3' que sería esta que necesariamente se tendría que calcular sabemos que este cateto es de 16 metros y este cateto sería de 16 metros es decir sería la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 16 al cuadrado lo mismo que 16 por raíz de 2 por la distancia de 2 a 3' que sería esta y correspondería a 9 metros dándonos un valor de esta distancia media de 12,289 metros para el último caso que sería la distancia media del conductor 3 al conductor 1 tendríamos lo mismo raíz cuarta iniciaríamos por la distancia del conductor 3 al conductor 1 que la vamos a llamar de 3 a 1 que es 16 metros por la distancia de 16 metros por la distancia del conductor 3 al conductor 1 que sería en este caso determinado como la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 9 al cuadrado por la distancia de 16 metros por la distancia del conductor 3 al conductor 1 que serían 7 metros y eso nos daría que la distancia media de la distancia media de la fase 3 con respecto a la fase 1 sería de 13,468 metros con los tres parámetros determinados entonces procedemos a determinar el de equivalente que para este caso entonces sería la raíz cúbica de 14,163 por 12,289 por 13,468 y eso nos daría que el de equivalente es igual a 13,284 metros y lo vamos a emplear para determinar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva bueno a continuación para determinar los radios medios geométricos para los cálculos de reactancia inductiva y reactancia capacitiva se debe tener en cuenta que al tener un sistema compuesto por dos conductores primero se hace necesario determinar un DS en el caso de la reactancia capacitiva se trabajaría con el radio del conductor entonces el DS para para esta reactancia se determinaría como la raíz cuara la raíz la raíz de n términos es decir la raíz cuarta de el radio que sería 0.0159766 por la distancia entre conductores que en este caso es de 0,5 metros y estos términos aparecerían dos veces es decir si quieren estos términos aparecerían dos veces nos quedaría de esta forma dándonos que el DS para estos cálculos sería de 0,0300 dándonos un DS de 0,0300 894 metros para el caso de la reactancia inductiva entonces el DS sería la raíz cuarta de 0,01267968 por 0,5 y todo esto al cuadrado y nos quedaría que el DS para este caso sería de 0,01979623 m ya con la expresión de estos conductores como un único conductor procedemos a determinar entonces los radios medio geométricos para llegar al radio medio geométrico equivalente para este sistema de doble circuito y entonces para ello vamos a hacer la discriminación de decir que esta parte sería para la rectancia inductiva y esta parte va a ser para la rectancia capacitiva en donde las distancias van a ser exactamente las mismas pero va a cambiar el de ese que se acabó de calcular entonces para la rectancia inductiva vamos a tener que el de 1, 1' va a ser igual el de 2, 2', el de 3, 3', que serían los radios por conductores de una misma fase y entonces emplearíamos el de ese que se calculó acá y los multiplicaríamos por las respectivas distancias en este caso la distancia del conductor 1 al conductor 1' correspondería a que este cateto es 16 y este cateto es 16 es decir a 16 por raíz de 2 en el caso del conductor 2 al conductor 2' entonces tendríamos que un cateto es de 16 y el otro cateto es de 9 y el otro cateto es de 9 y en el caso del conductor 3 tendríamos que la distancia de 3 a 3' que sería esta sería entonces igual a la raíz de 16 al cuadrado más 16 al cuadrado más 9 al cuadrado y en este caso 16 al cuadrado más 7 al cuadrado y estos valores serían igual a 1,342 metros 1,209 metros 1,209 metros 179 metros diciéndonos que el D es equivalente para la reactancia inductiva entonces sería la raíz cúbica de 1.342 por 1,209 por 1.179 y nos quedaría que el D es equivalente para este caso recordemos que raíz cúbica el D es equivalente cúbica de 1,241 metros es de 1,241 metros es de 1,241 metros listo listo para el caso de la reactancia capacitiva entonces trabajamos con este valor de D es que se determinó y entonces el análisis es un poco más sencillo porque ya se determinaron las distancias necesarias para el el respectivo D es y entonces nos quedaría que la distancia de 1 a 1' va a ser igual a la raíz entonces recuerden que en este caso estoy realizando una simplificación porque en realidad con la aplicación estricta nos quedaría que la raíz cuarta pero entonces vamos a tener que los dos términos se van a encontrar dos veces es decir vamos a tener al cuadrado que sería lo mismo que expresarlo no como la raíz cuarta de un término sino como raíz cuadrado sino como raíz cuadrada de los términos y sería un equivalente entonces fue lo que hice en esta parte en este caso el D2 2' va a ser igual a la raíz 4 por la raíz de 16 al cuadrado más 9 al cuadrado y la distancia de 3 a 3' entonces va a ser igual a la raíz cuadrada por la raíz de 16 al cuadrado más 7 al cuadrado y los resultados nos darían de 1.422 metros 1.281 metros 1.281 metros 1.281 metros y 1.249 metros y 1.249 metros 5 metros es decir que el Ds equivalente para la rectancia capacitiva sería la raíz cúbica de 1.422 metros de 1.422 metros por 1.281 metros por 1.2495 metros es decir que el Ds equivalente para la capacitancia sería entonces de 1.355 metros de 1.355 metros con estos valores con estos valores determinados entonces ya procedemos a realizar los cálculos fíjense fíjense que ya tenemos todo para determinar reactancia inductiva y reactancia capacitiva entonces entonces vamos a hacerlo la reactancia inductiva entonces va a ser igual a mu sub 0 por la frecuencia que en este caso es 60 Hz por el logaritmo natural de la distancia media geométrica que la tenemos acá que sería de 13.284 sobre el valor del Ds equivalente y para que de una vez nos quede en términos de de un valor concentrado entonces lo multiplicamos por la longitud que correspondería a 190 kilómetros es decir por 190 exponente a la 3 y eso nos daría que la reactancia inductiva para este caso va a ser igual a 33,956 87 J me da en este caso a mi en ohmios y con respecto a la reactancia capacitiva entonces se debe considerar lo siguiente el modelo al ser entonces el modelo de la línea media vamos a necesitar el valor de la resistencia en corriente alterna a 56 grados que no lo hemos determinado el valor de la reactancia inductiva que lo acabamos de determinar 33,95687 J y en un principio el modelo en el dominio del tiempo entonces nos presenta que en este término aparece c medios si lo queremos dejar en términos de la reactancia capacitiva entonces sería necesario realizar la siguiente consideración general general es que al expresar este término en dominios de la frecuencia nos quedaría que xc se calcula como 1 sobre 2pi dividido en c medios y es decir que este sería equivalente a tener 2 veces 2pi c f es decir que si trabajamos con el valor de la capacitancia completa tendríamos 2 veces el valor de reactancia es decir que el valor que se calcule en este segmento el xc debería ser 2 veces el valor de la reactancia y eso sería entonces decir que para este caso xc sería 2 por el logaritmo natural del de equivalente que sería 13,284 sobre el de ese que es 1,3155 dividido en 4pi al cuadrado por exilón sub 0 por 60 y por la longitud que serían los 190 kilómetros y eso nos daría que el xc que vamos a ubicar en el modelo sería de en este caso me da que el valor es de 1160,563 ohmios si lo expresamos como una reactancia capacitiva sería negativo y entonces en el modelo sería menos 1160 coma 563 j y únicamente nos faltaría determinar el valor de la resistencia que que en este caso tenemos que el valor interpolado correspondería a 0,0966668 y entonces sería que la resistencia en corriente alterna 56 grados para este caso sería 0.09668 por la longitud que en este caso son 190 kilómetros o 190 mil metros y recordemos que para pasar de metros a millas entonces sería necesario dividirlo en 1609,344 y adicional como tenemos dos conductores por fase tendríamos que dividirlo en dos es decir recordemos que el conductor uno tiene dos conductores es decir que la resistencia por por fase va a ser menor y sería entonces para este caso igual a 5,706 ohmios y con esto ya tendríamos el modelo equivalente el modelo pi debido a que es un sistema que por la longitud entra en la categoría de una línea de transmisión media y es decir que el efecto de la capacitancia significativo y se debe emplear otra opción para esta parte de la capacitancia hubiese sido expresarlo en términos de la admitancia que dicho valor si se hubiese corregido en términos de la longitud pero para continuar con el modelo y expresarlo de esta forma y considerando que hasta este nivel todavía no se va a solucionar esta es una buena forma de expresarlo y darle significado quedo atento a cualquier duda y y y y y y y y